Dicando el guapo Yo te imaginaba y sabía que un día llegarías Siempre te esperaba y soñaba que en mis brazos te dormía acariciándote Con tu sonrisa alegraste esta tristeza que tenía Con tu llegada mi destino se hizo otro Yo y por ti yo soy feliz ahora Siempre contigo estaré vida mía Te juro corazón que nadie nos va a separar Porque nadie sabe que tan grande es nuestro amor Te quiero, me quieres Y un beso sello esta pasión Te confieso Que siempre contigo estaré Con tu sonrisa alegraste esta tristeza que tenía Con tu llegada mi destino se hizo otro Yo y por ti yo soy feliz ahora Siempre contigo estaré vida mía Y te juro corazón que nadie nos va a separar Porque nadie sabe que tan grande es nuestro amor Te quiero, te quiero Te quiero, me quieres Y un beso sello esta pasión Te confieso Que siempre contigo estaré Te quiero, te quiero, te quiero